Ok. Curiosón el Scarfer del Darkrai, eh. Uff, pega, pega a este bicho, eh. Este bicho... Cuidado al equipo, eh. Es peligroso el equipo suyo. Es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Está guapo, está chulo, eh. Me gusta tu equipo. No sé si bastante U, pero... Sí, bastante U. Quitando Blastoise, ¿no? ¿Y quién más? Esto 8, esto 8. Muy peligroso el Bungie Fire, muy peligroso. Tiene... Le ha puesto Thunderfunk. Thunderfunk para mi tera de agua. El baile de plum. Qué cerdito. Papá. No puede ser, ¿verdad? Es raro, Thunderfunk. O sea, es raro. No, no lo he hecho apuesta, pero es raro, es raro. Le he timado, le he timado. No. 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 Gracias por ver el video. ¡No enveneno nunca! ¡No enveneno nunca! ¡Oki doki! Tienes una habilidad muy bonita que se llama... Mira, tienes una habilidad que se llama... Cadena tóxica. Gracias por ver su cadena tóxica. Envenena, por la madre que te parió. ¡Envenena! Pedazo de mamón. Me quita el casco, está muy bien. ¡No! 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 Tiene que envenenar ya, eh. Está jugando, estoy viendo cómo está jugando. Está jugando muy, muy cambio seguro, ¿no? No se la... ¡Menena, por favor! ¡Madre! ¡No! Gracias, Chinon. Muchas gracias por la suscripción, tío. No le quitamos nada. A buscar desgastármelo. Me va a buscar desgastármelo todo body press. Voy a intentar desgastarlo un poquito. Voy a intentar desgastarle todo lo posible. Si él pierde a este... Si me quito a este... Me quito al Pokémon tierra, que me hace mucho en el equipo. Puede flinchear. Así tengo... Es que no estoy dando nada de suerte. Nada. Ni flinch, ni veneno, ni nada. Nada. Cero. Ni flinch, ni flinch. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No pasa nada. Gracias. 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 Les pains. Entra bien, porque todo lo que le queda es físico Está bien, una buena hostia Si no cambia, si entra menos uno Puede que me muera yo Con zola por el tela ese, si no, oye, pues hostio que se lleva Cuidado, eh, cuidado, te la juegas Ah, la he hecho bien, la he hecho bien Exacto Ahora tenemos Desarme, ¿no? Porque puede meter al Puede meter al Al Gorgain Y con Gorgain lo que va a hacer es gastarle el objeto Y no se lo voy a quitar A mi copulencia me entra bien Tengo, sí que tengo ordenadora, si se queda me curo Y con desarme le aguanto el Vale, mate la premonición otra vez Se me ha ido la cabeza Y tiene bomba lodo Se me ha ido mucho la cabeza Pero muchísima Vale, vale, aguanta, aguanta Aguanta ahí al perro este Aguanta, pensaba que, yo pensaba que realmente que iba a cambiar Pero ya al desarme, tenemos que ver el olvido que no le afecta O sea, al desarme ya le da igual Pero bueno, me curo Si mete al, si mete al Si mete a Rillaboom tiene que quedarse en un movimiento Knock off no, Hexos Pogo no va a matar Tiene que tirar de Glass y Glide Y a más uno creo que no me mata Ni con campo Y si entra el Burling Fire Con Terremoto y Dragonance Si se quiere bostear Se va a snookar en su terremoto Entonces se pondría muy cómodo Garganacle Curándose la vida y metiéndole esa alazón Está ahí Está ahí el combate Está, está Curiosón Va a intentar matar Yo creo que va a intentar matar Hay que guardarse Garganacle entra Y luego Bailer Plus se snookaría al solo Así que vamos a ir con puño de naje Si se bostea Ah, no, no, ha ido a matar, ha ido a matar Lo ha hecho bien Vale, pero tenemos a Garganacle, ¿vale? Ahora va a cambiar a Rilaboom Pero si cambia a Rilaboom El Terremoto ya no me va a hacer lo mismo Chicos O me de Terremoto Le quedan dos atacantes Vale Me ha quitado demasiada vida Eso es demasiada vida Demasiada vida me ha quitado, chicos Buah Hay que jugar un poquito con la Trable Sur aquí, eh Mucho cuidado Mucho cuidado que nos revienta, eh Este bicho, tío Cómo pega Golden Fire No, hemos perdido Pensaba que me quitaba menos Me ha quitado muchísima vida No, pero ha quitado mucha vida Me mata con Terremoto Me mata Ha ganado Está bien, está bien Buen combate, buen combate No se puede No, no Ah, vale Por cierto, impulso, ¿no? Sí, ya Se la ha jugado Si llego a cambiar a Garganacle Pero si cambio a Garganacle Pierdes Era Terremoto, eh Acabo de yo dar por sentado Él Él tiró yo el combate Y ganaba yo Saco a Garganacle Se muere y gano yo Bueno, mala Yo no tengo suerte Llevo dos combates Con no mucha suerte Buen combate, chicos Buen combate de vuestra Pero yo Ufe, eh Ufe el drop La dropeada Esa defensa especial La premonición Me ha dolido muchísimo, eh Lo mejor era Terremoto Él hace Terremoto Porque estoy a rango De que me mata el Baileplum Y siento a Garganacle Y me mata Pero Sompu Qué mal has usted tenido Otra vez Pero bien jugado Y algunas cosas No las has entendido ¿Por qué no haces Terremoto ahí? Porque yo he aposentado Que me ganaba ya Si llego a cambiar a Garganacle Te mueres tú Y gano con Baileplum A tu Rilabum Era siempre Terremoto ¿Por qué no? Disleri